En este momento el programa está adelantando un proyecto que se llama Inmersión. Este programa de Inmersión es que los estudiantes de cuarto a sexto semestre pueden ir a las agencias de publicidad a desarrollar todas las funciones que hacen los creativos, los ejecutivos de cuenta, los planners y demás. Bueno, el plan de Inmersión con la Fundación Academia de Dibujo Profesional arrancó con el objetivo de acercarnos tanto de la parte de agencia hacia la academia como de traer a estos chicos que están estudiando esta linda carrera traerlos al mundo real, a que experimentaran y conocieran lo que significa su carrera. Estoy en Ogilvy y la experiencia aquí ha sido muy bacana, muy chévere por el hecho de que te hace entender realmente lo que hace tu carrera, cómo uno puede aportar con esto a la sociedad, no solamente para aprendizaje propio. Y qué rico que desde antes, cuando ya estemos estudiando, podamos tener la experiencia de venir, aprender y eso nos ayudará a tomar decisiones hacia el futuro de cuál será nuestro rol en esta carrera. A través de la docencia estamos tratando de hacer como una especie de concursos donde uno mismo, nosotros mismos en el salón, estamos haciendo el filtro y trayendo a vivir esta experiencia a los mejores de la clase, donde uno ve más potencial.